Tento de prepararte, en las tribunas tu locura será ahogarte Volverte loco es normal si sos un verdadero fan Juego de tu vida, seguir cada partido es tu manía Haz lo que tienes, ya que va nada a ver al final Vamos Marquero, marquero, marquero ¡Vamos! 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 ¡Vamos, drawing! ¡Franco! ¡Francoe! 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 ¡Venga! ¡Venga! ¡Fuera de la media luna! 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 ¡Fu ¡Fuera! 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 Fuera! ¡Abre, abre! ¡Uno solo, Braco! ¡Sale, sale! ¡Sale, sale! ¡Abre, abre! ¡Dale vuelta! ¡Dale vuelta! ¡Dale vuelta! ¡Dale vuelta! ¡Dale vuelta! ¡Dale vuelta! ¡Ciérrate, maldita! ¡Ciérrate, maldita! ¡Lo estáis viendo! ¡Abra, abra, abra, arriba! ¡Abra, abra, arriba! ¡Abra, abra, arriba! ¡Ciérrate! ¡Ciérrate, maldita! ¡Ahí está! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Abra, abra! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso! ¡El niño! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Abra, abra, abra! ¡Fuera! ¡Fuera, dale! ¡Arriba, arriba! ¡Bien! ¡Viva, abot! ¡Ciérrate! ¡Abra, abra! ¡Abra, abra! ¡Abra, va! ¡Bien, bien! ¡Monti! ¡Otra, otra… ¡Otra, otra! ¡Viva, otra! ¡Una, una, una! ¡Mirá! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!, ¡Gracias! Gracias por ver el video 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 La vuelta, por el medio. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video